Me perdona si es que desconecto el teléfono Discúlpame si no hago caso de tu recado Dice que si mi número suena para ti ocupado Debes tienter todo el tiempo que permanece olvidado Me perdona si encuentras a diario en la línea ocupada Es que mi tiempo ya no es tu tiempo ni mi alma tu alma Porque en mi cuarto hay sabanas blancas y dos almohadas Y por las noches el fuego encendido y flores en la sala Esperando tu llamada Mi teléfono estaba comprendía mi soledad Y en silencio lloraba esperando tu llamada Mi teléfono ya no está Hoy comparte mi felicidad Con la línea ocupada Esperando tu llamada Mi teléfono estaba comprendía mi soledad Y en silencio lloraba Esperando tu llamada Mi teléfono ya no está Hoy comparte mi felicidad Con la línea ocupada No está en silencio lloraba Ya no está en silencio lloraba Ya no está en silencio lloraba Gracias por ver el video.